del Grupo de Interés en Neurología de la Universidad Rosario. Para hoy les presentamos a nuestras expositoras, quienes son internas de la Universidad Rosario y miembros activos del grupo, quienes son Daniela Cortés y Valeria Cardona. Y contamos con un invitado especial, que también es uno de nuestros tutores adjuntos al Grupo de Interés, quien es el doctor Javier Salgado, médico cirujano y urólogo de la Universidad Nacional de Colombia, instructor asistente y coordinador del programa de posgrado en Neurología de la Universidad Rosario y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Mayor. Daniela Valeria, muchísimas gracias por su presentación. Doctor Salgado, muchísimas gracias por su apoyo y acompañamiento. Entonces les doy la palabra para que puedan comenzar. Este micrófono está cerrado, vale. Qué pena, gracias doctor. Buenas noches para todos, me presento nuevamente. Mi nombre es Valeria Cardona, como Santiago ya nos presentó, junto con mi compañera Daniela Cortés, internas de la Universidad Rosario y miembros activos del grupo de interés en urología. Hoy les vamos a hablar sobre maturia, con un enfoque en el servicio de urgencias. Gracias. ¿Qué pena, un momento que no me voy a bajar? Listo. Entonces, pues estas fueron las referencias que usamos, principalmente la guía de la Asociación Americana de Virología, acompañado de otros artículos de interés. Vamos a presentar una breve introducción sobre la definición, cómo definimos macro y micro en maturia, algunos datos epidemiológicos, la teología de esta patología, los grupos de riesgo y cómo vamos a estratificar los pacientes para luego hacer un diagnóstico y un tratamiento, cómo manejamos en urgencias el enfoque inicial de estos pacientes, cómo les hacemos seguimiento y al final tenemos unos casos clínicos para los cuales queremos que estén muy participativos y que entre todos pues lo resolvamos para terminar de aclarar dudas y que el tema nos quede muy claro. Entonces, pues para iniciar, ¿cómo definimos la maturia? La maturia, pues es la presencia anormal de células rojas en la orina. Esta la podemos dividir en micro maturia y macro maturia. ¿Y por qué es tan importante hablar al respecto? Porque esto nos representa más o menos del 4 al 20% de todas las consultas urológicas. Entonces, pues es un tema bastante frecuente. La maturia, entonces, ¿cómo la definimos? Como una sangre en la orina que es visible o como más de 50 hematíes por campo en un examen de orina. Los pacientes suelen acudir al servicio de urgencias de inmediato después de presentar este evento y la maturia en un porcentaje tiene mayor malignidad o mayor probabilidad de ser maligna, especialmente si se presenta sin ninguna otra sintomatología asociada. Puede llegar a presentar un porcentaje de malignidad hasta en un 40%. Mientras que la micro maturia normalmente es un hallazgo incidental. Cuando un paciente, pues se le realiza un ruroanálisis, se define como más de 3 hematíes por campo. Esta la pueden presentar pacientes normalmente asintomáticos o sintomáticos, pero tiene una mayor probabilidad de ser una enfermedad benigna. Esta tiene una probabilidad de malignidad hasta en un 25%, que en pacientes de 60 años se nos puede aumentar hasta en un 30%. Más adelante vamos a hablar un poquito de las causas de estas entidades. Entonces, para la abordaje inicial, cuando nos enfrentamos a un paciente con hematuria, tenemos que tener en cuenta el tiempo de evolución. Si esta hematuria es algo crónico, si fue un evento agudo, cuánto tiempo lleva sangrando, si el sangrado es persistente o si el sangrado es intermitente. Como ya conocemos las definiciones, pues mirar si estamos enfrentándonos ante una micro maturia o una macro maturia para tener un enfoque mejor hacia lo que vamos a realizar con el paciente y siempre interrogar por causas benignas antes de pensar en una malignidad. Entonces, preguntar al paciente por síntomas urinarios irritativos, interrogando a ver si tiene una infección de vías urinarias, en las pacientes femeninas a ver si están cursando con menstruación, si han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos recientes, si han hecho un ejercicio de alto esfuerzo que nos pueda generar el episodio de hematuria. Adicional a esto, siempre preguntar por el cuadro típico que ya conocemos, que hemos revisado en charlas anteriores sobre el cólico reno ureteral. Entonces, preguntarles sobre el dolor, si está asociado a dolor, dónde inicia el dolor, hacia dónde se irradia, qué otros síntomas asociados tiene, como náuseas. Esto nos puede dar un enfoque a que nos estamos enfrentando a una hematuria asociada a un cólico reno ureteral. Siempre reinterrogar por antecedentes de trauma, ya sea orogenital o en el abdomen. Y siempre tener en cuenta que hay sustancias, alimentos, medicamentos que nos van a predisponer a generar una coloración en la orina. Entonces, medicamentos como la nitrofurantoína, la fenitoína, la warfarina, las cloroquinas, el ibuprofeno, nos pueden favorecer a la aparición de una coloración rojiza en la orina, que podríamos interpretar como una hematuria falsa. Igual de esto vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto a la epidemiología, pues como ya les había mencionado, la hematuria es un hallazgo muy común en la práctica clínica, por lo tal debemos estar entrenados en el manejo inicial de la misma. La prevalencia de la micromaturia, pues va a variar según la edad, el género, la frecuencia con el que el paciente se vea sometido a la toma de uroanálisis y los factores de riesgo que tenga el paciente a enfermedades tanto benignas como malignas. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta que la hematuria es una de las sintomatologías con la que se puede manifestar el carcinoma brotelial en mayor frecuencia, el cáncer de vejiga, y está asociado principalmente al tabaquismo, que es el factor de riesgo ambiental número uno. Este aumenta el riesgo hasta en un 3% de presentar un carcinoma brotelial. En cuanto a la teología, pues como ya les he venido mencionando, puede ser un síntoma subyacente a otra enfermedad, que en algunos casos pueden ser mortales, pero en muchos otros casos pueden ser tratables. Entonces, siempre identificar la causa. Esta gráfica me gusta mucho porque nos muestra las causas, digamos, de hematuria, tanto transitorias como persistentes según la edad. Entonces, vemos que en pacientes jóvenes, las causas transitorias de hematuria en general van a ser infecciones del tracto urinario y toda la patología litiásica de la vía urinaria. Algunas veces van a ser de teología indeterminada que autorresuelven y que en estudios previos, pues no se vuelve a presentar el episodio. Entonces, digamos, no se estudia más. Y en pacientes mayores, las causas tienden a ser más persistentes. Entre ellas encontramos las principales, como es la hiperplasia prostática benigna y el cáncer, la enfermedad maligna, tanto de la vejiga, del riñón o de la próstata. Esta gráfica nos muestra pues algunas de las muchas causas de hematuria según la localización del tracto urinario. Entonces, estamos acá en el tracto urinario superior, donde en el riñón causas de hematuria nos puede presentar tanto masas malignas como masas benignas, enfermedades estructurales, hidronefrosis, hipercalciurias, hipertensiones malignas, enfermedades glomerurales, enfermedades estructurales. En el ureter podemos encontrar pues malignidad, cálculos, alteraciones estructurales, poliposfibroepiteliales o condiciones posquirúrgicas que nos favorecen a fístulas, digamos, ureteroiliacas que nos puedan favorecer a la presencia de hematuria. Acá también pues ponen un cuadro con las sustancias o las situaciones que nos pueden hacer pensar en una hematuria, pero en realidad la están como imitando, que es pues drogas como la nitroporantodina, la fenintodina que les había mencionado, la presencia de menstruación en las mujeres femeninas. Y en cuanto al tracto urinario inferior, pues podemos encontrar que causas en la vejiga tenemos malignidad, cuando los pacientes son sometidos a radioterapias pélvicas o raquiterapias pueden favorecer el sangrado, la cistitis, tanto infecciosa como no infecciosa, los cálculos vesicales. Y en la próstata y en la uretra, pues la hiperplasia de la que hemos venido hablando, el cáncer de próstata, procedimientos prostáticos o procedimientos transuretrales que van a favorecer, digamos, la hematuria posquirúrgica, infecciones como la uretritis, divertículos uretrales o trauma, digamos, después de cateterismos vesicales. En todos los grupos de riesgo es algo que la guía de la Asociación Americana de Virología nos pone este año muy interesante para lograr estratificar el riesgo según el paciente que estamos recibiendo y así mirar cómo vamos a seguir o qué estudios se necesitan hacer en este momento en el que se identifica al paciente. Es una tabla, pues, que conocemos sobre los factores de riesgo comunes para malignidad en el tracto urinario, entonces tenemos que los hombres pues tienen mayor predisposición a presentar malignidad, mayores de 35 años que tengan antecedentes o que estén fumando actualmente, que hayan tenido exposiciones ocupacionales a enzoas, espinas o aminos, que abusen de analgésicos, que hayan tenido antecedentes o episodios previos de macromatulia, que tengan enfermedades del tracto urinario, síntomas irritativos urinarios y radiación pélvica, infecciones urinarias crónicas, todo esto nos favorece a un porcentaje mayor de malignidad. Y este es el cuadro del que les estaba hablando, que nos plantea la guía del 2020 de la Sociedad de Urología Americana. Entonces, los pacientes nos van a clasificar en tres riesgos, bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Entonces, al bajo riesgo vamos a clasificar mujeres menores de 50 años o hombres menores de 40 años que nunca hayan fumado o que tengan un índice paquete año menor a 10, que haya presencia de matidez en el análisis de 3 a 10 en una sola muestra y que no tengan factores de riesgo asociados al cáncer ulterior, que fue los que les presenté previamente. Vamos a clasificar como un riesgo intermedio a mujeres entre los 50 y los 59 años o a los hombres entre 40 y 59 años. Pacientes que tengan entre un índice paquete año de 10 a 30, que en el análisis ya haya una muestra de 11 a 25 de matidez por campo, en una sola muestra de parcial de orina, que hayan tenido bajo riesgo inicialmente, que no hayan tenido una evaluación y se documente en un análisis previo, posterior, perdón, de nuevo, un episodio de matura con 3 a 10 de matidez por campo o que tengan riesgos adicionales a factores de riesgo, riesgos adicionales a malignidad del tracto urinario inferior. Y los vamos a certificar como riesgo alto a mujeres o hombres mayores de 60 años que tengan un índice paquete año mayor a 30, que en el análisis tengan una muestra que evidencie más de 25 de matidez por campo y que tengan antecedente de haber presentado macro hematuria en eventos previos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de la hematuria. Pues la piedra angular para la evaluación de pacientes con hematuria es una historia médica completa y un examen físico dirigido para evaluar los factores de riesgo de malignidad genito-urinaria, pues enfermedades renales, causas inecológicas o genito-urinarias no malignas. Siguiente, ¿vale? Bueno, en la evaluación de la hematuria pues nos vamos a enfocar pues en una historia clínica completa, un examen físico, pues evaluar los paraclínicos, el uroanálisis, en donde se van a evaluar pues las tiras reactivas, el seguimiento urinario, la función renal y otros exámenes que pues según esto nos guiarán y nos referirán al paciente para ver si requiere o no una imagen diagnóstica. Muchas pistas de la historia clínica nos van a ayudar a definir y orientar la causa de la hematuria de mi paciente. Listo, entonces en el enfoque diagnóstico se ven hacer varias preguntas en la entrevista inicial con el paciente para ayudar a guiar el diagnóstico diferenciar. Inicialmente pues en la anamnesis vamos a ver pues que existe actualmente una herramienta para ver la apariencia de la orina de la hematuria macroscópica que se llama pues la escala de clasificación de la hematuria en donde pues es una herramienta que se ha estudiado y es útil para la evaluación y la comunicación de la hematuria macroscópica a través de el personal de salud en donde evalúa de 0 a 10 según el color de la hematuria y vamos a evaluarlo y según esto vamos a clasificar los factores de riesgos y el manejo por medio de imágenes. Vamos a través de la anamnesis indagar para buscar la causa de la hematuria e indagar los diagnósticos diferenciales si tiene presencia de coágulos sanguíneos o no vamos a evaluarlo para ver si es de causa glomerular o no glomerular ya que pues nos guiamos más en la presencia de coágulos en hematuria no glomerular ya que a nivel glomerular pues tenemos las uroquinazas y el plasminógeno que pues no nos van a generar esta formación de coágulos. Vamos a preguntar sobre la aparición durante el flujo urinalio si es inicial o terminal si se acompaña a la micción o no para pues diferenciar de una uretrorragia cuando no se acompaña de la micción y pues es inicial vamos a pensar en que viene el tracto uretral si viene acompañado pues totalmente de la orina la sangre vamos a pensar más en vejiga en vías urinarias superiores y si es más terminal vamos a pensar en el cuello vesical el trigono o la próstata vamos a preguntar sobre los síntomas irritativos urinarios como ya dijo Valeria para mirar si está cursando o no con una infección del tracto urinario síntomas constitucionales astenia, adinamia pérdida de peso involuntario anorexia si tiene pues la localización del dolor si tiene dolor al orinar para pues enfocarnos más en lo que ya habíamos hablado en urolitiasis si tiene síntomas obstructivos o pues asociado a la menstruación en caso de mujeres o si ha viajado a lugares endémicos de esquistosoma emotivo siguiente porfa entonces todo esto en amnesia lo vamos a guiar para ver los diagnósticos diferenciales siempre es muy importante preguntar sobre los antecedentes personales de los pacientes y antecedentes familiares para saber pues si guiarnos en los diagnósticos diferenciales de la maturía para ver si tiene una enfermedad poliquística o una enfermedad de células falciformes para ayudar a enfocar mejor al paciente si tiene antecedentes de crecimiento prostático si presenta síntomas de armacenamiento o vaciamiento si nos va a dirigir más a pensar en un crecimiento prostático si el paciente tiene síntomas irritativos urinarios como ya dijimos pensar más en una infección del tracto urinario y guiarnos más a los laboratorios para pedir urocultivo iniciar tratamiento antibiótico y luego de las seis semanas repetir el uroanálisis para ver si la maturia era por la misma infección o tiene otra causa ya que hay que tener en cuenta que estos síntomas también están relacionados con la malignidad vesical que puede manifestarse con la misma sintomatología si nos encontramos con un paciente con infecciones del tracto urinario recurriente y con factores de riesgo pues sí se debe indagar si ha presentado infecciones respiratorias recientes para ver una hematuria más casada con una glomerulonefritis asociada a una infección o glomerulopatía por IGA preguntar si tiene antecedentes de trastorno de hemostasia o si utiliza anticoagulación que igual se debe estudiar una causa urológica si utiliza anticoagulación ya que la anticoagulación nos ayuda a descubrir neoplasias cuando se presentan sangrados no se debe pensar que por la anticoagulación ya se debe descartar la hematuria siempre se debe realizar el estudio al examen físico mirar los signos vitales tensión arterial frecuencia cardíaca temperatura estado general paridez estado hemodinámico si presenta una hipertensión arterial y si al examen físico vemos además miembros inferiores siempre vamos a pensar en una hematuria más glomerular o síndrome nefrótico a la inspección pues en la piel si vemos lesiones purpúricas o petequias vamos a pensar más hacia lesiones vasculíticas y guiarnos más el diagnóstico hacia las vasculitis si vemos un globo vesical con una obstrucción extrínseca pues de la próstata como ya lo vimos en retención urinaria realizar un tacto rectal mirar la inspección de genitales ver el medato uretral el flujo vaginal para pues así guiarnos para el diagnóstico y la causa de la hematuria siguiente para el diagnóstico pues muy importante el uroanálisis ya pues como dijo mi compañera Valeria la hematuria pues se define como más de tres glóbulos rojos por campo de alta potencia la mayoría la mayoría de las evaluaciones iniciales la recolección pues existen diferentes técnicas de recolección la micción espontánea la recolección por bolsa cateterismo transuretral y la punción suprapúbica según la edad pues vamos a utilizar las diferentes técnicas de recolección es muy importante que se debe pues utilizar la muestra de chorro medio que significa esto que se le debe indicar al paciente que deseche los primeros 10 mililitros de la orina en el inodoro para recolectar pues el chorro medio en pacientes más varones pues indicarles que la muestra se debe recoger en una copa de muestra estéril limpiar suavemente el medato uretral con una toallita de esterilización y muy importante decirle a los hombres no circuncidados que se deben retraer el prepucio para evitar la contaminación en las mujeres el método pues principal es también el flujo medio miccional a menos que existan pues circunstancias o problemas de contaminación repetida o antecedentes de dificultad para orinar se debe indicar al paciente pues que extienda los labios de manera adecuada para permitir una limpieza del medato uretral con una toallita de esterilización y evitar la contaminación introita en algunos pacientes pues que se incluyen pacientes obesos o pacientes con un tracto urinario no intacto con un catéter fólico o tracto del suprapúbico pues la muestra más adecuada se utiliza a través del cateterismo lo primero que se va pues a hacer en el uroanálisis va a ser la terilla reactiva esta pues es muy sensible para detectar la hematuria más o menos de uno a dos glóbulos rojos es semi cuantitativa el resultado positivo de la terilla reactiva se fundamenta en la acción de la peroxidasa de la hemoglobina que cataliza la oxidación en el indicador cromático y esto nos va a hacer el cambio de color de la tirilla sin embargo pues la reacción también se puede presentar y por eso existen muchos falsos positivos por la presencia de otras globinas del grupo M tales como mioglobina hemoglobinuria o soluciones como la povidona yodada pues sangre menstrual en caso de que el paciente o pues orina alcalina orina concentrada el caso en que el paciente haya hecho mucho ejercicio nos puede generar falsos positivos por lo que la asociación pues urológica americana nos indica que no se debería utilizar solamente la tirilla para diagnosticar la hematuria microscópica sino que siempre se debe realizar un uloanálisis con evaluación microscópica para definir pues hematuria en sí que es más de tres glóbulos rojos en un campo por campo de alta potencia siempre que se reporta pues la hematuria se debe complementar con un seguimiento para confirmarla pero hay otros elementos del seguimiento siguiente vale porfa que nos pueden ayudar a enfocar la hematuria como glomerular o extraglomerular como nos venía hablando pues Valeria en donde los hallazgos pues de la glomerular pues vamos a ver que los coágulos están ausentes hay cilindros hemáticos y la morfología de los eritrocitos es muy importante ya que pues a nivel glomerular vamos a tener unos eritrocitos dismórficos más del 40% y vamos a tener acantocitos que son más específicos para la hematuria más glomerular que es más específica una especificidad glomerular del 98% y de hematuria no glomerular pues vamos a tener eritrocitos eumórficos y isomórficos para pues evaluar y cómo diferenciar bien pues estos dos tipos de hematuria y yernos por la causa de la hematuria también pues vamos a tener la proteinuria pues que es frecuente a nivel glomerular y frecuente a nivel de hematuria pues no glomerular pues por el síndrome nefrótico y nefrítico y ya el análisis de sangre pues también incluye las pruebas de función renal un hemograma completo parámetros de coagulación pues también nos pueden ser útiles para evaluar la causa de la hematuria siguiente dale por favor pues aquí pues podemos ver los hematíes dismórficos a nivel glomerular y los hematíes eumórficos a nivel no glomerular siguiente bueno ahora bien tenemos ya la tira reactiva positiva realizamos el examen microscópico en donde evaluamos que pues ya el paciente tenía más de tres glóbulos rojos tres glóbulos rojos en un campo de alta potencia tiene pues ya diagnosticamos la hematuria le realizamos un examen una historia clínica de un examen físico completo en donde nos podemos ir por dos cosas entonces por la por la hematuria macroscópica ya definida pues macroscópicas ya se le debe realizar una pues ver si el paciente tiene estabilidad hemodinámica si no es así pues ayudarlo a la estabilidad hemodinámica realizarle estudios y asegurar el paso de la orina pues viendo si tiene globos y calo o no y iniciando pues el manejo de macroscópica que ya vamos a ahondar más adelante y en hematuria microscópica pues lo que vamos a hacer es mirar si el paciente es sintomático o asintomático vamos a ver pues dependiendo de esto pues la la asociación urológica americana pues lo clasifica según pues valorar los factores de riesgo si tiene si tiene paciente menor de 35 años o mayores de 35 años y según el factor de riesgo la incidencia de malignidad está más o menos entre un 0.1 a un 2% de malignidad pero cuando se tiene más de 35 años y al menos un factor de riesgo para cáncer urotelial de los que ya habló mi compañera pues puede presentar una maturidad pues una malignidad más del 11% o sea uno de cada 10 pacientes pueden cursar con malignidad por causa pueden causar hematuria por causa de malignidad entonces la la guía americana de urología recomienda que los pacientes menores de 35 años con una micromaturia sintomática y todos los pacientes con hematuria macroscópica se deben realizar exámenes pues una evaluación urológica completa si los pacientes son menores de 35 años asintomáticos se debe realizar la evaluación urológica completa en presencia de factores de riesgo de malignidad siguiente bueno los estudios imágenes pues que se van a utilizar inicialmente pues la sistoscopia la sistoscopia representa el gol estándar del diagnóstico de tumores de vejiga con una sensibilidad del 98% permite la identificación tanto de lesiones ureterales estenosis conductos falsos lesiones o masas vesicales y representa un componente crítico para la evaluación de la maturia microscópica ya que las imágenes como la urografía portada que el ultrasonido tiene una sensibilidad limitada para identificar los cánceres de vejiga pues la sistoscopia se debe realizar como ya lo dije en pacientes menores de 35 años con microhematuría sintomática y en todos los pacientes que presentan hematuría macroscópica y en pacientes menores de 35 años con micro perdón se debe realizar en todos los pacientes mayores de 35 años con hematuría microscópica y en menores de 35 años con factores de riesgo para malignidad del tracto urinario es necesario pues las sistoscopias no nos van a evaluar el tracto urinario superior entonces es necesario tener imágenes abdominales y pés pélvicas de excreción tardía para evaluar el tracto urinario superior y excluir neoplasias malignas del tracto superior dada su sensibilidad su alta especificidad y sensibilidad se utiliza la urografía portada que es la modalidad más preferida en caso de que haya una función renal pues mala y una pues que tenga alergias al yodo se debe realizar o someterse a una resonancia considerar una urografía por resonancia magnética o pielogramas retrógrados con imágenes renales sin contraste imágenes combinadas se han descrito pues varios modelos de estratificación del riesgo como ya nos dijo Ale en la nueva guía del 2020 siguiente por favor en donde pues clasificamos el riesgo de las personas entonces tenemos un paciente con micromaturia con micromaturia le realizamos un examen físico una historia clínica evaluamos que los síntomas que no tenga síntomas y signos de de causas no malignas y si ya no tiene síntomas o signos de causas no malignas y ya hicimos el diagnóstico diferencial vamos a estratificar el riesgo según bajo intermedio o alto en bajo riesgo pues vamos a tener los pacientes menores de 50 años con un paquete año de 10 con una maturía de 3 a 10 sin factores de riesgo adicionales esto lo que vamos a guiarnos es a realizar un podemos guiarnos a dos cosas realizar un nuloanálisis en seis meses de control para ver si continúa siendo pues una haya podido cursar perdón con una maturía transitoria o sea recurrente o se puede hablar con el paciente y evaluar si se debe realizar una cistoscopia y un ultrasonido renal en caso de tener una estratificación de riesgo intermedio se debe realizar una cistoscopia y una ecografía renal en pacientes con micro hematuria categorizados con el riesgo intermedio de malignidad también se debe tener en cuenta aquí que si los pacientes habían sido clasificados antes como riesgo bajo y no optaron por someterse a cistoscopia sino esperar al control en seis meses y si en seis meses continúan con hematuria vamos a realizar exámenes de extensión con cistoscopia y ecografía renal y ya pacientes clasificados con alto riesgo pues vamos a realizar el gol estándar que es el urograma con portac y la cistoscopia para evaluar la causa de la hematuria y ya mirar causas más urológicas bueno la urografía portac se divide por una fase simple una fase arterial y fase corticomedular y fase excretoria lo que proporciona una excelente delimitación del tracto urinario excretor es sensible a cálculos urinarios identifica fácilmente las lesiones corticales renales y pues da una información extraordinaria por lo que tiene una sensibilidad adecuada para los tumores corticales con una sensibilidad del 100% y en caso de presentar tumores de tracto urinario y de tumores de carcinoma de células urateriales del tracto urinario superior tiene una sensibilidad del 80% al 99% por lo que es el gol estándar para pacientes de alto riesgo con alto riesgo de malignidad del tracto urinario superior entonces ahora para hablar ya sobre el enfoque que debemos darle a sus pacientes a la hora de ofrecerles el tratamiento como principio general siempre tenemos que tener en cuenta que la maturía en sí misma no es inminentemente peligrosa y no atenta contra la vida del paciente sin embargo tenemos que tener presente que puede existir un sangrado no glomerular que sea tan rápido que forme coágulos y pueda destruir los uréteres pueda generar un episodio de retención que necesite una atención inmediata o puede estar con una pérdida sanguínea importante que produzca una anemia que requiera una transfusión sanguínea por repercusiones hemodinámicas esta es la tía de manejo que siempre tenemos que tener en cuenta con estos pacientes generalmente cuando presentan macromaturia que es como el enfoque que vamos a dar ahorita a la hora del tratamiento entonces primero garantizar que los pacientes tengan una estabilidad hemodinámica siempre controlar signos vitales preguntar por sintomatología vasobogal que pueda estar presentando el paciente que nos diga que el paciente pueda estar propenso a inestabilizarse siempre garantizar el flujo de la orina preguntar al paciente cómo está su diuresis preguntar si a la hora de orinar está botando coágulos que tan grandes son qué tan frecuentes son si el paciente está en retención siempre hacer un cateterismo y garantizar el drenaje de esa orina y también siempre hacer un abordaje diagnóstico entonces como ya Dani nos viene diciendo según el episodio según el paciente al que nos estamos enfrentando mirar con qué estudio vamos a empezar digamos a estudiar este paciente y a garantizar poder encontrar su etiología para poder controlar digamos el episodio de amatura que esté presentando listo entonces pues inicialmente se debe ver la cistoirrigación es una técnica de lavado vesical en donde se introduce el líquido en la vejiga y posterior se realiza una posterior extracción de forma continua intermitente a través de la sonda vesical cuál es el objetivo con el lavado vesical de la cistoirrigación es mantener y establecer la permeabilidad de la sonda cuando se sospecha que está obstruida por coágulos restos quirúrgicos moco etcétera el lavado se realiza con una sonda vesical y una jeringa de punta de catéter logrando evacuación de muchos muchos coágulos aquí es donde pues siguiente vale porfa donde nos debemos enfocar en que la pues primero debemos establecer los principios lo que dijo pues lo que nos acaba de decir vale establecer los principios verificar si tiene emicción espontánea el grado de maturia si tiene retención urinaria si tiene el grado de maturia pues maturia grado mayor a 5 con la escala de maturia y si tiene coágulos vamos a iniciar la cistoirrigación en donde nos vamos a enfocar qué tipo de sonda vamos a utilizar según el frame pues vamos a tratar de utilizar siempre catéteres con gran calibre para facilitar el paso de los coágulos los catéteres unitarios pues ya como nos dijeron en la charla de retención urinaria y se clasifican según el sistema francés donde equivalen a 0.3 milímetros de circunferencia en pacientes con hematuría grave con coágulos los mejores catéteres que podemos elegir son de calibre grande de 22 frames con tres canales para permitir la posibilidad de una irrigación vesical manual y continua y pues aquí es donde vamos a iniciar la irrigación ya sea con solución salina lactator de ringer o glicina no se debe dejar acabar ya que puede entrar pues aire a la vejiga los lavados se van a realizar con una jeringa de 50 cc con punta de catéter y posterior a esto si no mejora vamos a ver pues si la orina no aclara si la orina aclara perdón se va a continuar la hidratación la resucitación y exámenes de hematuría si la orina no aclara vamos a realizar imágenes para evaluar la carga de los coágulos iniciar la irrigación continua de la vejiga a través de pues la sonda folia de tres vías y valorar pues las causas reversibles de hematuria como pues el estado de anticoagulación y considerar pues si necesita intervenciones quirúrgicas o no si la pues si después de la cistirrigación persiste la hematuria pues se pueden hacer pues ya otras causas que pues se puede continuar los lavados vesicales con gelina de punta catéter se puede no solamente introducir solución salina sino también se puede introducir solución salina con piedra de lumbre que ayuda a precipitar y pues a coagular más y controlar el sangrado o el ácido tranexámico que no se debe hacer pues según muchos estudios no se debe realizar soluciones intravésicales con formalina la complicación de la cistirrigación pues la hemorragia es vacua como pues en la retención urinaria lo que pasa es que se produce al colocar una sonda evacuatoria el paciente con globo vesical que produce una descompresión brusca de la vejiga previamente por lo que pues entre más globo más globo vesical se debe pues evacuar más lento pues vaciar más lento la orina de 500 cc en varias sesiones por dos horas pues evitar la hipotensión arterial evitar la obstrucción de la sonda evitar la falsa vía y prevenir pues las infecciones urinales adicionalmente cuando el paciente nos presenta un episodio de retención urinaria casi siempre es secundario a que tiene presencia de coágulos que está evitando o venerando una obstrucción en el tracto de salida lo que hacemos es solucionar este episodio de retención entonces casi siempre lo que se hace es pasar una sonda vesical en estos casos como ya sabemos que el paciente pues tiene un episodio de maturia lo que hacemos o lo que preferimos hacer es usar una sonda vesical de tres vías para después de hacer de solucionar este episodio realizar los lados vesicales permitir conectar la cisto irrigación y que el paciente vaya aclarando digamos su maturia entonces como ya mi compañera lo dijo vamos a usar una jeringa punta de catéter como la que vemos acá en la imagen lo que hacemos es conectarla a una de las vías de la sonda primero permitimos que la orina salga si el paciente está en retención en ese momento algunas guías recomiendan permitir salir de 200 cc de orina cada hora para evitar lo que ya Daniela nos comentó que es la maturia ex bajo y siempre después de que desocupemos la vejiga para iniciar los lavados debemos verificar la permeabilidad de la sonda entonces primero pues ya sea con lactato solución glicina lo que tengamos a disposición llenamos más o menos 10 cc de la sonda verificamos que esta sonda esté permeable que ingrese a la vejiga y luego succionamos y tenemos que evaluar un adecuado retorno si esto nos retorna podemos sentir tranquilidad y podemos empezar con el lavado entonces lo que hacemos es más o menos llenar la jeringa hasta la mitad con la solución que estemos utilizando e ir lavando esta jeringa pues es grande y la punta catéter nos permite evacuar los coágulos que es lo que me está generando el episodio de retención dependiendo del paciente lo voy a dejar con la sonda puesta conectada a sistirugación o resuelvo su episodio evacuo coágulos si el paciente no tiene indicaciones podría dejarlo para que posteriormente intente hacer una micción espontánea sin embargo en casi todos los pacientes lo que hacemos es dejar la sonda conectada pues puesta conectar la sistirugación y evaluar la evolución de la maturía además tenemos que tener algo en cuenta y es cuando estos pacientes nos presentan anemia cuando el sangrado es tan importante que está presentando una disminución importante de la hemoglobina entonces siempre tener en cuenta la evolución mirar si este sangrado es crónico si este sangrado es agudo si es crónico cuál de la hemoglobina estable en nuestro paciente si es agudo con cuál ingresa o qué cantidad de sangre está botando su presencia de coágulos como ya lo hemos dicho siempre pensar en la teología por ejemplo si el paciente además de la maturía está ictérico está con infadenopatías está con hepatomegalia con colestasis podemos pensar más en una patología de hemólisis antes que pensar en alguna malignidad o algún problema en el tracto urinal inferior mirar siempre pues también otras causas el paciente que antecedentes tiene que ha estado expuesto puede que el paciente haya estado expuesto a radioterapia o brachiterapia como les mencionaba entonces pensar en una cistitis actínica y que el manejo en ese entonces nos empieza a variar y a cambiar siempre evaluar digamos con los paraclínicos y según la clínica el paciente si requiere una transfusión sanguínea la hemoglobina pues las guías normalmente lo que plantean es una hemoglobina por debajo de 6 a 7 o una anemia que esté sintomática así tenga niveles altos de hemoglobina también tiene indicación de transfusión las anemias crónicas normalmente se transfunden es cuando el paciente tiene repercusiones hemodinámicas cuando no está teniendo un adecuado aporte de oxígeno que va a necesitar pues la ayuda sabemos que más o menos una unidad de glóbulo rojo nos aporta del 1 al 1.5% aumento de la hemoglobina entonces pues esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de verificar a qué niveles queremos llegar de hemoglobina con nuestro paciente siempre hacer seguimiento para clínico darle un chance más o menos de 12 horas 8 horas para mirar cómo va la hemoglobina y pues como Janine nos dijo en algunos casos cuando este sangrado es muy persistente están emisando al paciente nos encontramos ante pacientes politransfundidos vamos a necesitar el uso pues de sustancias como el ácido tranexámico y pues demás cosas que nos tienen que ayudar a digamos solucionar el momento pero siempre pensando en la teología para solucionar el problema digamos de raíz ok listo pues ya para concluir en algunas cosas pues tener en cuenta que pues después de realizar todo este manejo en urgencias pues si ya no logramos contener pues ya fallamos con el manejo pues debemos ya pedir valoración por urología en donde pues lo pedimos cuando hay falla de tratamiento previamente descrito que la anemia ya requiera de transfusión de hemodo derivados imposibilidad para pasar la zona ureteral que el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica o que está asociado con sepsis de origen urinario en el seguimiento pues el seguimiento pues los pacientes seleccionados pueden beneficiarse o solicitar el seguimiento después de haber pues realizado una evaluación de maturía negativa o después de haber realizado un análisis urinario de seguimiento negativa en un paciente bajo riesgo que no ha sido evaluado entonces ¿cómo va a ser el seguimiento? el seguimiento pues de pacientes con evaluación de maturía negativa siempre se va a obtener un análisis de orinar pues repetido dentro de los 12 meses se realiza cada año un examen de un neuroanálisis en donde vamos a ver si tiene maturía o no tiene maturía si vuelve a existir la maturía si no tiene maturía si la maturía fue transitoria pues se va a dar al servicio de urología según las nuevas guías pues la nueva guía del 2020 si en el análisis urinario el seguimiento de la maturía es persistente o recurrente se toma una decisión compartida de realizar o no exámenes pues imágenes urotac y citoscopia pero eso ya se toma la decisión con el paciente si se desarrolla una maturía macroscópica o hay un aumento significativo del grado de micro maturía se debe iniciar una evaluación adicional en donde pues veamos con imágenes urografía y pielograma pues retrógrada pues según lo que disponga el paciente para revaluar y realizar todos los exámenes otra vez para evaluar la maturía las causas de maturía bueno entonces esta era como la revisión que queríamos hacer de una manera rápida y ahora queremos participación de nuestro público para resolver ahora estos casos entonces inicialmente vamos a empezar con un caso clínico de micro maturía y vamos a terminar la presentación con un caso clínico de micro maturía entonces iniciamos con un paciente masculino de 57 años que actualmente está hospitalizado por una infección del tracto urinario y un episodio de micro maturía ampliamos más la historia es un señor de 57 años tiene una lesión medular a nivel de C6 con cuadraplegia una vejiga que está manejada pues con una sonda folia permanente que tiene cambio mensual el consulta después de notar sangre en la orina sabemos que es micro maturía porque él vio la orina al ingreso le toman ururalis que está sugestivo de infección y un urocultivo que sale positivo inician antibiótico terapia intravenosa el paciente no refiere fiebre no refiere escalofríos sin embargo el reinterrogatorio dice que más o menos esto le pasa tres o cuatro veces al año y desde el ingreso ya ha requerido dos unidades de glóbulos rojos ¿qué otros datos de la historia les gustaría conocer de este paciente? ¿quién quiere preguntar algo que que otras cosas quisieran saber? yo preguntaría quizás otros factores de riesgo para cáncer de glútero ¿cómo cuántos al año fumabas? bueno mentiras pues ya sabemos que es macroscópico pero pues quisiera saber cuántas hematías por campo tiene si ha tenido historial antiguo de pues una hematuria macroscópica listo entonces adicionalmente el paciente niega antecedentes de tabaquismo niega lo que ya les dije fiebres calofríos o sintomatología urinaria irritativa consume pues tiene consumo crónico aclofeno por su antecedente de la cuadraplejía no tiene antecedente de cálculos neoplasias o cualquier otra patología del tracto urinario ni él ni su familia tiene un asistente de tiempo de tiempo completo que le ayuda pues a hacer sus digamos su quehacer diario y al examen físico encontramos que tiene una distensión y un dolor a la palpación leve abdominal sin dolor a la palpación profunda no tiene signos de irritación peritoneal al examen geniturinario tiene un pene y unos testículos normoconfigurados sin ninguna alteración humedad orto tópico sin estrechez evidentes en el cual pues tiene una sonda foley que está drenando una orina hematúrica y en el cistoflo vemos una orina oscura estaba más clarita la de la sonda entonces ante ese cuadro nosotros inicialmente nos tenemos que preguntar que me puede estar generando este cambio en la coloración de la orina además de alguna enfermedad médica alguien se acuerda que sustancias o que medicamentos pueden convertir la orina con una coloración rojiza e imitarnos una hematúria macroscópica la nitrofurantoína la nitrofurantoína por ejemplo el fenobarbital tal vez no me acuerdo ¿cuál? es que no me acuerdo si el fenobarbital el fenobarbital también la fenobarbital también entonces bueno lo que los que ya les había mencionado al principio entonces tenemos la fenazopiridina el sulfametaxol la nitrofurantoína la rifampicina el ibuprofeno la fenobarbital lebodopa metildopa la quinina la cloroquina todo esto nos puede presentar una coloración roja además de alimentos como las moras las remolachas algunas setas entonces siempre tener en cuenta que digamos en este paciente por sus antecedentes puede estar consumiendo alguna de estas sustancias siempre preguntar y pues tenerla en cuenta no le vamos a echar la culpa inicialmente de que esa sea la causa pues de la macromatura que esté teniendo pero sí evidenciar que podemos suspender el medicamento y mirar cómo evoluciona la maturia para ver si mejora agua clara ¿qué diagnósticos diferenciales podríamos tener en cuenta para enfrentarnos a este paciente? pues en la parte del principio no alcancé a ver si lo mencionaste o no tal vez pues mirar si tiene algún tipo de característica de que el paciente tenga una hiperplasia prostática benigna asociada o incluso un cáncer de próstata que pueda estar generando también retención o pues orina residual que también genere las infecciones recurrentes entonces pues también descartar eso que también puede ser asociado a una etiología de la hematuria total siempre tener en cuenta que la próstata es una de las causas más frecuentes en nuestro medio de macromaturia entonces pues siempre tenerla en cuenta tal cual lo que dijiste pensar infección del tracto urinario inferior pues el señor al ingreso ya tenía un ruro cultivo y un análisis positivo siempre tener en cuenta los diagnósticos de malignidad entonces pensar en cáncer de vejiga cáncer de tracto urinario superior ya sea carcinoma ulterior o carcinoma de células renales patología litiásica de la vía urinaria hiperplasia cistitis glomerulonefritis si estamos digamos con otra sintomatología o ante un paciente pues digamos de una edad menor siempre preguntar por los antecedentes de trauma que a veces esto se nos pasa y la mayoría de veces puede ser macromaturia secundaria algún trauma entonces el curso hospitalario que tiene este paciente es que pues el ingreso estaba pues anímico realizan un lavado de la sonda vesical como lo dijimos nosotros con una jeringa punta catéter logran evacuar muchos cóbulos le cambian la sonda con la que él venía que era de dos vías por una sonda folia y de tres vías y le inician cistirrigación ¿qué más le podríamos hacer a este paciente? ya lo lavamos ya le sacamos los coágulos y ya está con la cistirrigación montada ¿qué se les ocurre? pues deberíamos estudiarle un poco pues la anatomía de las características entonces yo diría que una cistoscopia inicialmente te vas de una por la cistoscopia o piensas en algún otro estudio antes pues algún estudio ecográfico no me acuerdo cuál es la edad del paciente 57 años entonces pues de manera inicial vamos a terminar de estudiar entonces mirar cómo avanza esa moglovina cómo tiene la función renal encontramos que el paciente tiene un hematocrito de 28.5 con un previo al ingreso de 36 una creatinina en 1.1 que nos muestra una función renal un poco linítrofe tiempos de coagulación en tiempos normales le hicimos una citología urinaria que la enviamos a patología pero pues claramente no vamos a tener un resultado pronto y se le solicita un urograma por TAC estas son las imágenes del urograma por TAC entonces la voy a dejar ahí unos minuticos para que las miren y las voy a ir pasando después este es un corte coronal labio urinario superior y en el anterior aquí mirando labio urinario inferior y en el corte axial bueno ya vieron ahí ¿quién se anima a decir qué vio de diferente en estas imágenes? pues no en las anteriores no alcancé a mirar si tiene algún tipo de masa o algo así no sé si eso podría ser la sonda esa bolita chiquita hay una que si se veía la sonda antes ¿acá? sospecharía yo ¿en mi puntero o no? sí sí listo y las otras no y si tiene masas pues superiores ¿no? ¿no? y después ¿me sale? bueno entonces inicialmente pues lo que se ve en estas imágenes lo más llamativo es que arriba en el tracto coronal superior no tiene ningún defecto de llenado vemos que los riñones se llenan bien y van por todo el uretero a la hora de llegar a la vejiga encontramos una vejiga de paredes engrosadas y en su interior empezamos a ver algo que no es normal entonces todas estas imágenes difusas digamos raras no uniformes podemos pensar que son coágulos porque ya sabemos que el paciente tiene abundantes coágulos en su vejiga que ya se los acabamos de lavar y pues él se sigue llenando pero encontramos acá una masa que realza en la cara posterior de la vejiga que no es muy claro si es proveniente de la vejiga si puede ser algo de la próstata o ante que nos estamos encontrando entonces ya tenemos esa imagen ahora sí que podemos hacer en qué podemos pensar ya vemos que de arriba no es nada y que de abajo probablemente pueda ser algo de la vejiga pero no estamos seguros entonces bueno como ya sabemos el god estándar para mirar carcinoma urotelial de vejiga bueno cualquier otro tipo pero cáncer de vejiga vamos a usar la cistoscopia que esto fue lo que hicimos con el paciente entonces terminamos de evacuar los coágulos mediante una cistoscopia y evidenciamos lo que podíamos hacer las opciones con este paciente era realizar la cistoscopia si encontrábamos un tumor puedes hacer una RT1 resección transuretral de ese tumor que encontrábamos en la vejiga y pues algo que hay que tener en cuenta es que hacer un pielograma retrógrado ya por los ureteres no es necesario porque ya vimos que arriba no hay defectos en el llenado y que digamos los ureteres bajan muy bien hacia la vejiga listo entonces con este paciente ¿qué factores de riesgo tenemos? dentro de los que nos plantea la asociación neurológica americana la hematuria pues la edad entonces tenemos pues que es hombre principalmente sabemos que los hombres tienen mayor riesgo de presentar malignidad del tracto urinario inferior la edad del paciente que el paciente está sometido a una irritación crónica por el uso de sonda que pues usa de manera permanente y por la recurrencia que tiene infecciones del tracto urinario esto nos hace pensar que puede hacer algo malo entonces tomamos la decisión de realizar una cistoscopia en la cistoscopia encontramos 400 C de coágulos que evacuamos pero no encontramos ningún tumor de vejiga a diferencia de eso lo que encontramos es una hipertrofia prostática trilobar con un lóbulo medio que está protruyendo así intravesical grande en todo el trigono de la vejiga ustedes creen que una hiperplasia puede causar tanta maturia como la de este paciente que necesitó ya dos unidades de glóbulos rojos que está sangrando que le hemos sacado coágulos por montones un sí y un no quien vota por cada lado si igual la próstata es un es un órgano que está bastante irrigado y pues si puede perfectamente anemizar un paciente y pues hacer que requiéramos derivados exacto entonces es algo muy frecuente llega a reportar una incidencia hasta el 12% en pacientes con hiperplasia que presenten hematurias normalmente no en todos los casos va a requerir transfusiones y unidades de hemoderivados pues digamos que animizan a los pacientes pero si es posible ocurre en menos de un 2% pero la próstata puede generar este tipo de sangrados debido a la neovascularidad que se genera en el adenoma prostático como ya muy bien dijo Pipe se va a llenar y cada vez que crece forman nuevos vasos que facilitan el sangrado muy fácil finalmente lo que hicimos con este paciente pues ya tuvimos el hallazgo de que el paciente tenía una hiperplasia prostática lo sometimos a una RTU le manejamos la maturia y le manejamos la hiperplasia se le hizo una resección primaria del lóbulo medio que era el que más estaba protuyendo y pues ahí está la foto digamos de los restos prostáticos que se sacaron entonces pues esa es como toda la historia de este enfoque del paciente con macromaturia estos casos digamos que los sacamos de la página de la asociación neurológica americana y hay casos de todos los temas para que se animen y vamos a seguir entonces con el caso de micromaturia bueno listo del caso de micromaturia tenemos un paciente masculino si quiere sigue vale de 75 años que ha remitido a consulta externa por una micromaturia asintomática no nos dan pues como más indicios de historia clínica que querrían saber de pues adicional de este paciente como inicialmente de de lo que debemos preguntar en la historia clínica de maturía microscópica pues me gustaría saber como los antecedentes del paciente principalmente urológicos saber pues la edad y pues sí los factores de riesgo que ya sabemos que habíamos hablado exacto muy bien entonces pues inicialmente pues vamos a hacer una historia clínica de una anamnesis súper profunda en donde pues vamos a preguntar si el paciente ha tenido o no episodios de maturía macroscópica si tiene pues síntomas urinarios irritivos urinarios disuria dificultad para orinar síntomas obstructivos si tiene fiebre dolor abdominal o en flanco que nos guíe como por una urolitiasis o no adicional a eso pues el paciente nos refiere que ha venido pues teniendo pérdida de peso más de 17 kilos durante 10 meses de antecedentes médicos solo pues sufre hipertensión arterial no tiene ninguna pues historia de de genito urinario previa pues cirugías no nos refiere medicamentos toma metropolaria y aspirina de antecedentes familiares no se conocen antecedentes de cálculos o neoplasias malignas del tracto urinario pues de ningún tipo refiere pues ser veterano retirado y tiene una historia de tabaquismo de 50 paquetes a año al examen físico pues está clínicamente estable sin dolor o distensión abdominal sin dolor en el ángulo costo vertebral bilateral el falo normal con mearto tópico pues está totalmente asintomático solamente pues consultó con unos exámenes en donde nos refiere pues llegó y nos dijo que tenía mi pues hematuria sin ningún síntoma siguiente vale entonces pues esto ya lo hablamos con vale los diagnósticos diferenciales si quiere sigue pues en los que ya dijimos como pues los que podrían hacer todos los diagnósticos diferenciales tanto de de maturia infección del tracto urinario malignidad ya sea cáncer de vejiria tracto superior carcinoma arterial carcinoma de células renales urolitiasis hiperplaza benigna prostática cistitis no infecciosa aglomeruloneflitis trauma o ejercicio intenso es muy importante pues que en la anamnesis pues le pregunten al señor pues antes de hacerse el uroanálisis si no tuvo relaciones sexuales si no pues tuvo ejercicio intenso en caso de que sea mujer que no tenga pues que no esté cursando con la menstruación etcétera que otros paraclínicos pues les importaría o pues les gustaría saber o solicitarían a un paciente que llega diciéndoles que tiene hematuria en los exámenes pues como tal un uroanálisis de una ahorita hablaste un poquito también de las características de los hematíes que se detectan entonces si podemos detectarlos de forma microscópica excelente muy importante la función renal entonces siguiente en el uroanálisis pues vamos a ver una orina ligeramente turbia color amarillo una densidad urinaria de 1.0 un pH de 5.5 con nitritos negativos leucosterasa negativa proteínas negativas en un sedimento con células epiteliales sin células epiteliales con glóbulos rojos de 3 a 5 por campo sin cilindros sin evidencia de cilindros hemáticos y con leucocitos de 0 a 2 a nivel pues del cuadro hemático un hematocrito de 40.5 hemoglobina 13.3 las pruebas de coagulación normales una creatinina de 1.1 con un boom de 28 con una tosa de filtración de 65 radiológicamente siguiente bueno aquí es una pregunta muy importante en el uroanálisis pues le realizan la tira reactiva dice que tiene eritrocitos ¿ustedes creen que con eso solamente se puede diagnosticar una micro hematuria? ¿segúntate una tira pues logra detectar hasta dos o sea desde dos hematies por campo de alto poder entonces diría que sí ¿alguien más? Diagnosticarlas y estudiarla no mejor dicho ok listo pues la tira reactiva no diagnostica una micro hematuria solamente verifica porque tú también puedes tener falsos positivos que puede ser mioglobina puede ser hemoglobinuria povidodina puede que haya sido por el ejercicio por sangre menstrual por deshidratación que pueda que sea positiva la tira por eso mismo pues la asociación de urología americana nos refiere que el análisis de orina con microscopía siempre se debe realizar en caso de tener una tira positiva para pues hematuria pueda que sí sea sangre o pueda que sea otras globinas pues del grupo ¿qué factores de riesgo creen que tiene este paciente que te disponga a una malignidad del tracto urinario según la escala de factores de riesgo pues de malignidad del tracto urinario superior que nos habló Vale Hombre y tabaquismo Hombre tabaquismo él tiene 75 años pues es mayor de 35 años y pues adicional la pérdida de peso significativa pues esto ya nos da con un paciente de microhematuria asintomática con más de un factor de riesgo por lo que ustedes creen que se beneficia o no de estudios complementarios Si quiere sigue vale Pues ¿cuál sería el próximo paso para evaluar la hematuria de este paciente ya que es un paciente con una hematuria asintomática con factores de riesgo para malignidad del tracto superior? Bueno Pues histoscopia y urotaca y urotaca en alto riesgo pues en el algoritmo Exacto ahí nos vamos a ir a ver la estratificación del riesgo de la microhematuria pues que actualmente subió la UA en donde pues vamos a ver que es un paciente mayor de 35 mayor de 60 años tiene 75 años tiene un IPA de 30 paquetes por año los glóbulos pues la microscopía solo tiene 3 pero pues ya tiene pues cualquiera de criterio de alto riesgo por lo que pues se beneficia de una urografía por TAC y una cistoscopia siguiente vale en el hallazgo de la cistoscopia vamos pues encontramos que no tenía estenosis ureterales tenía un crecimiento prostático los orificios ureterales ortotópicos con salida clara de orina bilateral no tenía lesiones o tumores anormales no tenía sangrado activo y en el lavado pues tenía como unas células atípicas identificadas entonces pues acá podemos ver y podemos excluir que esta hematuria es el producto de una malignidad a nivel pues vesical y descartamos cualquier otra causa o una cistitis hemorrágica que pues pueda estar cursando el paciente entonces como ya ya descartamos a nivel del tracto urinario inferior queremos evaluar el tracto urinario pues superior por lo que siguiente vale pues se realiza la urografía por TAC que pues pueden haber otras opciones la urografía por resonancia magnética o una pielografía retrograda con imágenes axiales sin contraste o ecografía renal siguiente ustedes creen que es realmente necesaria pues la fase de excreción tardía según lo que hablamos bueno si quieres sigue vale pues como les dije anteriormente es muy necesario obtener las imágenes abdominales y pélvicas transversas pues de excreción tardía ya que estas evalúan el tracto urinario superior y pueden excluir neoplasias malignas del tracto superior ya excluimos las bajas pero pues como podemos ver acá una imagen sin contraste pues no vamos a poder ver ningún engrosamiento ningún engrosamiento de la pared de la pelvis renal o del ureter como pues signo del cáncer ureteral o de las vías urinarias superiores entonces en la fase excretora pues acá podemos ver que si la flecha está señalando un engrosamiento pues del ureter y pues pelvis renal en donde podemos ver un signo que esté cursando con un carcinoma arterial pues de las vías urinarias superiores bueno entonces ya tenemos que el paciente pues no la hematuria no cursó por nada el tracto urinario inferior sino que se evidenció el engrosamiento el engrosamiento del ureter a nivel de la vía urinaria superior entonces lo que decidieron hacer pues es realizar un diagnóstico por ureteroscopia ah eso es muy importante se me olvidó decirles que pena siempre se debe realizar inicialmente la urografía por TAC para descartar que pues que no hayan que no hayan que para descartar que no se necesite avanzar más allá de la vía superior al momento de hacer la cistoscopia pues se realiza una ureteroscopia diagnóstica en donde pues retrograda del lado derecho que reveló una gran protuberancia de apariencia papila en la pelvis renal que se llevó a biopsia y el diagnóstico evidenció un carcinoma ureterial de alto grado pues el diagnóstico se puede obtener mediante una ureteroscopia retrograda o anterograda o mediante abordajes percutáneos si es posible posterior a esto pues ustedes cuáles creen que son los factores de riesgos de esta enfermedad o sea de encontrar un carcinoma de células ureteriales del tracto urinal y superior que pues cursó el paciente principalmente ¿Quiere sigue? Pues el antecedente el principal el antecedente de tabaco pues ¿Qué curso este paciente? Es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar este tipo de malignidad la exposición a ciclofosfamida el síndrome de Lynch la inflamación crónica o antecedente de cáncer de vejiga pues aquí ya finalizamos como pues nuestros casos de hematuria tanto microscópica como macroscópica les quería decir que hay una página pues up to date tiene como una un algoritmo en donde ustedes se pueden guiar para manejar o pues hacer el diagnóstico y guiarse de la hematuria microscópica en donde pues resuelven preguntas y así se van guiando por pues para qué examen tomar según la última guía de de la asociación neurológica americana bueno Daniela Valeria muchísimas gracias por su tiempo por su presentación muy completa muchas gracias por el esfuerzo y por los casos para consolidar el conocimiento al final doctor salgado tiene algún comentario que agregar y algo que comentar muchísimos comentarios pero todos positivos lo primero es darles las gracias es una charla difícil tiene muchos entramados muchas entradas y salidas porque no estamos hablando de una patología sino que estamos hablando de múltiples potenciales patologías a través de un único síntoma o signo y eso ya lo hace digamos en mi opinión difícil un segundo eso digamos como ustedes lo presentaron está muy bien porque obviamente es como el compendio hicieron un gran un gran esfuerzo en presentarnos en este tiempo digamos todas las posibilidades de enfoque y obviamente hay que tener como muchos elementos de juicio para poder llegar a cada caso digamos que si se dieron cuenta en los casos que nos presentaron que me parece muy bien porque a través de los casos uno tiene construcción de pensamiento y realiza aprendizajes significativos respecto respecto de un determinado tema me parece a mí que se hace complejo si no está uno todos los días viviendo eso entonces en el momento en que les vaya a tocar la maturia pues lo primero antes de que yo les cuente como les recomendaría yo un enfoque práctico las felicito es una gran charla muy completa llena de todos los elementos bien acompañada sin tanta densidad con un hilo conductor lógico de verdad que las las felicito es un es un gran esfuerzo yo vivo muy orgulloso de este grupo de interés porque porque el trabajo que hacen realmente es importante y siempre uno aprende cosas a pesar de estar acá manejando esto frecuentemente entonces Valeria y Daniela muchas gracias y al grupo pues obviamente por esta charla y por permitirme también escucharles y participar yo creo que digamos para el sentido práctico mi recomendación es que siempre que ustedes tengan un diagnóstico de maturia sea en la consulta externa o en la consulta de urgencia pues básicamente primero lo confirmen es decir estamos hablando de maturia o estamos hablando de uretrorragia o estamos hablando de coluria o estamos hablando de otra cosa eso es como lo primero si es maturia o no es maturia esa es la primera pregunta que yo me debería hacer la segunda pregunta que me debería hacer es pues si ya estoy por ejemplo en el consultorio es como bien lo mostraron sus compañeras y todos lo tienen seguramente claro es confirmemos si es una maturia visible o es una maturia microscópica ¿sí? porque el enfoque es un poquito diferente entonces eso es lo segundo es una maturia visible o no si es visible la mayoría de las veces son esos pacientes son los que van a llegar a urgencias la maturia microscópica no es como un signo principal que llegue por urgencia sino que probablemente el paciente llegó por otra cosa y casualmente le encontraron un estudio complementario a la maturia microscópica podría ser digamos la primera manifestación en una consulta externa un neuroanálisis con maturia microscópica y en la maturia microscópica la siguiente pregunta es la que sus compañeras más bien les mostraros esa es una maturia confiable o no o sea la debo confirmar no la debo confirmar está acompañado o no o sea está en el sedimento y no solamente en la tira química está acompañado o no de otros elementos que me hagan pensar si es una maturia glomerular o no y por ahí digamos que uno ya va va caminando sobre la consulta externa ¿sí? en la consulta de urgencias pues en la maturia macroscópica la maturia visible después de haber confirmado que es hematuria la siguiente pregunta que uno se debería hacer es si necesita una intervención rápida o no bien lo escriben sus compañeros es un paciente o una paciente que tiene retención urinaria o no se está anemisando tiene alguna descompensación de su de su de su dinámica cardiovascular para saber si necesita hacer algo más o está en retención con grandes coágulos ese tipo de cosas si no necesita la intervención pues entonces ya uno va a hacer un enfoque más construido meditado y en ese punto ya tanto digamos para la hematuria microscópica como la hematuria macro que necesita intervención como la macro que no necesita intervención vienen las preguntas adicionales que fueron digamos que nos pasearon en toda la charla por esas preguntas y la primera es ¿es hombre o mujer? ¿qué edad tiene? por menos de 35 años o más de 35 años y la pregunta que al final uno diría bueno me la debería hacer al inicio no realmente es después de hacerse esas preguntas que vieron en la charla pero en el orden que yo les digo me parece que es como más fácil para ir decantando y me voy quedando con un único paciente y no con tantísimas posibilidades es si la hematuria es un síntoma único o está acompañado de otra sintomatología porque si está acompañada de otra sintomatología pues creería yo que nos va a quedar mucho más fácil porque la otra sintomatología es casi siempre la causa más frecuente de las hematurias macroscópicas es decir en varones si tienen síntomas del tracto urinario bajo previo si digamos o ya venían con un tratamiento para crecimiento prostático que le habían dicho que necesitaba cirugía y no se la han hecho y finalmente hizo hematuria macroscópica en el caso de por ejemplo una persona mujer de 45 años que llega por hematuria asociada a sintomatología de evacuación disuria polacuria urgencia escape de orina involuntaria con la urgencia podríamos estar hablando de una cistitis aguda femenina hemorrágica eventualmente no complicada si no tiene por ejemplo fiebre entonces cuando hay una hematuria visible que no es monosintomática los síntomas que acompañan a ese signo que es el visible pues porque es lo que más seguramente angustia a la paciente o al paciente pues lo van a orientar a uno más fácil sobre lo que necesita entonces ya sabe qué tipo de examen físico tiene que hacer ya sabe qué tipo de exámenes complementarios debe tomar y de entrada no va a ir a hacer cosas grandes o extraordinarias porque tiene sintomatología ya sea aguda o subaguda acompañando esa sintomatología de la hematuria visible y en el caso de la hematuria visible que es monosintomática después de haber digamos ya no necesitado intervención ahí ya vamos a ir a tener mucho más en cuenta las otras cosas que nos que sobre todo en los casos que nos presentaron toman relevancia es decir los medicamentos que toma las enfermedades complementarias si fuman o no fuman cuánto tiempo fumaron si se expusieron o no a una digamos condición ocupacional específica si tiene o no un determinado antecedente de cirugía o cual es decir que el enfoque clínico siempre va a estar como determinado por la la causa la causa de probable de esa hematuria macroscópica y en ese cristal o con ese filtro de ir como pasito a pasito pero solo hace uno no sé en menos de un minuto que es hace ese enfoque comparado obviamente con toda esta información grandiosa y grandilocuente que nos han presentado sus compañeras que no es tan fácil entonces como que uno va filtrando de a poquitos por donde va caminando el paciente o la paciente y así se va quedando como con lo más específico porque si uno no lo hace así va a terminar solicitándole urografía portag a todo el mundo cistoscopia a todo el mundo y ese como que no es el no es el plan ¿sí? como que no es lo con lo que uno se debe quedar ¿cuál es mi recomendación? la urografía portag es un estudio no de entrada sino que es un estudio complementario y es un estudio que va a acompañar un enfoque clínico inicial o sea que antes de uno solicitar la urografía portag está mucho más orientado con la clínica sobre qué paciente es el que la va a necesitar o no para términos prácticos todos diríamos ¿no? pues cualquier paciente con hematuria entonces urografía portag ¿por qué? porque me va a señalar desde los riñones hasta abajo cualquier posibilidad grande de hematuria las más grandes ¿sí? las que no se ven no me las va a señalar y entonces yo voy a estar un poco más tranquilo de saber que no es un cálculo una masa del riñón un tumor de la vejiga o un crecimiento prostático irregular específicamente y estamos hablando pues de hematuria bueno hablábamos de los de la sintomatología se me olvidó decirles que pues a veces la sintomatología está asociada con un trauma entonces para uno también es mucho más fácil una hematuria asociada a un trauma pues pensar más en qué puede ser o cuál puede ser la causa de esa hematuria por eso hablábamos de los que son los que tienen síntomas complementarios versus los que no y los que no son los que representan como un reto y ahí es donde viene el valor bueno digamos que esta charla tiene mucho valor en diferentes digamos ese valor es multidimensional pero el valor específico es de tener la capacidad de encontrar todo ese acervo epidemiológico de lo que puede tener un paciente como causal de una enfermedad que no presenta otro síntoma más que una hematuria macroscópica no tiene dolor no se trancó de la orina es una señora entonces le da a uno un reto ya descartemos la próstata porque es una señora alguien le hizo una ecografía y le sale entre límites normales pero la señora vio que tenía sangrado y no tiene ardor dolor nada de esas cosas entonces ya supone como que va a necesitar digamos más cosas y esos son los que eventualmente van a terminar en estudios complementarios que dan una información específica en esos dos estudios pues uno es la orografía por tal que uno debería tenerla presente sobre todo en pacientes que tienen digamos factores específicos bien nos presentaron ahí un paciente clarísimo que a partir de su edad y de su antecedente era un paciente mayor de 70 años con antecedente de tabaquismo si le hubiesen hecho una ecografía eventualmente hubiesen visto como una actasia de la pelvis derecha entonces sería hematuria macroscópica o macroscópica pero en el caso era de microscópica con un defecto ectásico de un riñón único en un señor que fumó mayor de 70 años luego de entrada uno ya está pensando que pudiera tratarse un tumor urotelial alto luego si es importante tener presente quién es cada quién si es la causa más frecuente de hematuria visible en menores de 35 años son las infecciones o sea no vayan a esperar que una litiasis renal asintomática vaya a generar hematuria macroscópica y digamos una cistolitiasis no es tan frecuente en menores o sea un cálculo en la vejiga no es tan frecuente en menores de 35 años o sea que por la edad uno también puede empezar a barajar de quién se puede tratar sobre todo si no tiene factores de riesgo como bien lo vieron ahí luego mi recomendación es esa porque ya las recomendaciones del enfoque en el paciente de urgencia el que va a necesitar la sonda el que va a necesitar la irrigación el que va a necesitar el lavado el que va a necesitar probablemente una cistoscopia de urgencia con evacuación pues suficiente y elocuente pues descripción hicieron sus compañeras de cómo de cómo lo deberíamos enfocar luego lo único que me gustaría decirles es eso que les acabo de decir que es como las poquitas cosas que en lo que uno hace va haciendo filtros que es como si fuera un flujo grama de herramientas en la cabeza de uno donde uno va llegando a un determinado sitio yo a veces lo hago un simil como con esas maquinitas donde uno desde la base de una máquina lanzaba una paleta una esfera metálica de acero para que llegara a determinado sitio y que fuera bajando y así uno ir conquistando más puntos es como un jueguito en el que uno va dándole más valor a un determinado signo síntoma o antecedente y así poder llegar a una conclusión más cierta y en urología e incluso en hematuria se puede lograr o sea el enfoque clínico que fue el que ampliamente nos presentaron sus compañeras va a lograr que solamente uno con los elementos que tiene en la cabeza se levante de la mesa del escritorio pues del consultorio ya pensando en muy seguramente que le puede estar pasando a ese paciente en la mayoría de las veces no sé si tengan alguna pregunta o quisieran tener alguna información adicional también quería contarles que a veces pasa que hay hematuria microscópica urografía normal sistografía normal bueno hoy tenemos y citología urinaria negativa hoy y sigue saliendo hematuria microscópica en los uroanálisis digamos seriados a veces entonces hay que entrar a hacer cistoscopias con luz azul como tratando de hacer fluorescencia para mirar carcinomas in situ eso es como los únicos que se le van a uno de que sean cosas no visibles en una urografía o no visibles en una cistoscopia partiendo de hematuria microscópica monosintomática o asintomática esa era digamos como la cosa adicional muchísimas gracias doctor pues si alguien tiene alguna pregunta puede alzar la mano en la opción de participantes o directamente escribirla en el chat por ahora no tenemos ninguna en el chat doctor no estuvo muy chévere yo creo que además además estuvo muy completo muy completa la revisión entonces se abarcaron absolutamente todos los temas desde lo microscópico del uroanálisis hasta cómo intervengo yo un paciente con una retención urinaria por coágulos entonces pues fantástico y además todas las patologías posibles ¿sí? desde que pienso yo en una infección urinaria que pues se lo frecuente en determinados hasta un carcinoma brotelial alto o sea que que realmente dejaron poco por fuera y eso esa esos elementos lo dejan que pocas dudas pueda tener uno ahora la clave es con esto o lo que ya saben o lo que ya traían o lo que vayan a lograr pues cómo realmente yo me enfrento a un paciente o sea porque el objetivo sería que pudieran enfrentarse rápidamente ágilmente y digamos con practicidad a un paciente que les llegue con hematuria sea por la consulta o por la urgencia estén ustedes donde estén y eso es la clara del asunto fíjense la idea también que la ecografía de la vida urinaria es la mayoría de cosas entonces uno estaría muy muy tranquilo no es que va a descartarle completamente todo pero en un paciente donde ustedes están lejos no tienen la posibilidad de una tomografía una urografía y todo eso con una ecografía bien hecha confiable un radiólogo o radióloga confiables pues uno estaría como pensando en cosas menos graves si no se ven en la ecografía muchísimas gracias doctor por todos los comentarios y por toda la retroalimentación nuevamente muchísimas gracias Daniela y Valeria muy completo muy chévere la revisión no tenemos más preguntas tampoco hay manos levantadas doctor entonces pues creo que sería todo por hoy muchísimas gracias a todos por asistir y pues estén al tanto de nuestras próximas revisiones de este bloque clínico muchísimas gracias gracias a todos y otra vez felicitaciones Daniela, Valeria y al grupo muchas gracias ahí estaremos entonces charlando feliz noche gracias doctor buena noche gracias gracias